Los mejores chocolates en Nicaragua y Mesoamérica están hechos en chocolaterías, momotombo y licores San Juan, cuyo sabor encantó a los jueces del concurso internacional Chocolate Hour, al que abre puertas a nuevos mercados internacionales. Para nosotros es un motivo primero de orgullo que los transformadores del país ya se están dando a conocer a nivel internacional y lo que vemos es una oportunidad que ya nosotros podemos exportar. Al tener estos premios quiere decir que tenemos calidad de explorar mercados internacionales y eso es un sello para que nosotros sigamos haciendo esfuerzos de transformación de cacao que ya tenemos de calidad mundial, pero que también hacemos transformación en el país. Lo que significa para mí, me siento muy orgulloso de mi equipo. Mi equipo verdaderamente trabajamos muy bien, tenemos años de estar trabajando juntos, hemos pasado todo tipo de dificultades juntos. Me siento bien orgulloso de ellos por haber hecho un chocolate tan rico, lo hicimos todos juntos y es el chocolate que hacemos día a día. No es como que nosotros decimos, mira, vamos a hacer unas barras especiales para la competencia solo con este cacao. No. Licores Don Juan ganó en la categoría de bebidas alcohólicas a base de cacao. Y Chocolate Momotombo ganó en las categorías de chocolate de leche artesanal y chocolate oscuro. Nosotros ganamos, en la primera edición, ganamos una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en la categoría de bebidas alcohólicas a base de cacao. Y este año ganamos tres medallas de plata y una de bronce con una bebida que lleva stevia inclusive. Actualmente, estos chocolates son exportados en pequeñas cantidades a Europa y Japón y ahora apuestan por el mercado estadounidense. Les informó Héctor Rosales.